Un aguetón, vamos a salir a un barco, un pancón Y acá está el luna, por favor ¿Vale? 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 Recuerda que baja el vidrio que estoy fumando Un trozo besito Un trozo besito Ya va a ver Buena Hoy el va a bañar el ensayo el... Que culpas tiene con Aguito, con Agurna o asi Que culpas Buen viernes, igual te etiqueten no? Va de cachorros No, si de... Tienen ochenta a las once No es buena Ah, si Esperanza Choro No, si de... No, si de... No, si de... No, si de... Vamos a ver por la casa, sabemos Guau Si No... 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 Nani No, si de... No, si de... No, si de... No... No, acesa que levanta de aquí, Guau No, ni de...